Estoy segura que estos palitos para paletas, mejor conocidos como abatelenguas, han pasado por tus manos en varias ocasiones, pues ahora llegó el momento de sacarles todo el provecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blanchet, diseñadora y crafteadora. En esta ocasión te voy a enseñar varias maneras cómo podemos aprovechar estos abatelenguas para que luzcan espectaculares. Los usaremos para hacer marquetería, para artículos de escritorio o para el regreso a clases, para lo que a ti se te antoje. Ve todas las maravillas que puedes hacer usando abatelenguas. Empezaremos transformando la carpeta de argollas con un trabajo como de marquetería. Esto es lo que necesitamos, tómale foto a la pantalla. Usaremos las lengüetas de madera o abatelenguas o palitos de paleta como muchos le conocen, quitando los extremos redondeados. Marqué 12 centímetros e hice una línea de lado a lado para irme a derecho. Puedes utilizar las tijeras tradicionales, pero es mucho más fácil si tienes tijeras para podar. Una vez que cortaste una de las piezas, te va a ser mucho más sencillo seguir marcando las demás y cortar estos extremos para que quede recto. Las pegaremos con silicón caliente, comenzando por una de las esquinas. Pondremos ahí dos piezas juntas en diagonal a 45 grados. Ya que están juntas, entonces podemos poner la otra pieza perpendicular. Vamos a hacer una figura como en zigzag. Se van a ir escalonando. Vas a ver cómo le vas a agarrar el truco, porque luego ellos mismos te van a ir dando la pauta de cuál es el siguiente acomodo. Cuando acabas toda esa fila y empiezas la siguiente, no lo hagas justo desde arriba porque no tienes un punto de referencia. Hazlo como tres palitos abajo y de ahí ya subes y bajas. Y ya luego simplemente vas poniendo los que le corresponden a su lado derecho. Ya que lo cubriste por completo, volteas la carpeta y pasas varias veces suavemente un cúter. No trates de cortarlo a la primera porque se podrían despegar por el esfuerzo. Ya que quitaste todos los sobrantes, pasamos una lija de agua en los bordes para que se suavice y otro poco en la parte frontal y posterior para que se empareje. El lomo lo forramos con un listón ancho. Si no tienes un listón tan ancho o tu carpeta es más grande que tu listón, puedes usar varios listones. Entonces fija los extremos con un poco de cita adhesiva para que ya no se mueva y luego pegamos con silicón únicamente a la orilla. No le ponemos silicón justo al lomo porque te va a crear una textura rugosa muy fea. Otra opción puede ser en negro. Me encantó tanto el resultado que decidí hacer otros accesorios, portalápices y portapapeles, utilizando una caja de leche y una de cereal, las cuales pinté con pintura en aerosol blanco para que a la hora de poner el listón en los costados no se transparentara el texto. La técnica es exactamente la misma. Comenzamos por la esquina poniendo dos de las tablitas y luego su contraparte perpendicular y vamos alternando derecha, izquierda, derecha, izquierda, de manera que se vayan escalonando. Una vez que llegamos a la altura deseada, en ambas cajas cortamos el sobrante tanto de la madera como del cartón y pegamos nuestro listón en los costados, buscando que quede lo más parejito posible. No, es que de verdad más no me pudo fascinar todo el conjunto y ¿por qué no? Un portaclips. Aquí lo que vamos a hacer es que la madera la vamos a doblar. Lo conseguimos poniendo a hervir agua, agregamos los palitos, los dejamos 15 minutos en el agua hirviendo y luego otra media hora en el agua en reposo. Le vamos dando forma curva con muchísimo cuidado, poco a poco, para que no se quiebre y lo dejamos secar dentro de algún objeto redondo. Cuando yo utilice estos tarros, puedes usar un vaso. Si quieres acelerar el proceso, aplica un poco de aire caliente con una pistola. También cortamos los extremos para que queden rectos, pegamos con silicón por la parte central cuatro piezas cruzándolas entre sí y justo a la mitad, el imán. Todo esto lo consigues en tiendas de manualidades o en internet. Para la escuela, el trabajo, con esto te lucirás al máximo. Acuérdate que me encuentras en mis redes sociales como arroba Luz Blanchette en Instagram, Twitter, Facebook y en mi canal de YouTube y en TikTok como Luz Blanchette Oficial. ¡Lúcete crafteando!